Estamos a 15 días de estrenar, así que estamos con los últimos detalles, con las últimas acomodaciones para poder estrenar. Te pregunto, por más temprano que se arranque un ensayo, siempre se dice estamos con los últimos detalles, se llega el día del estreno y siempre falta algo, ¿o no es así? No, no, por suerte en gala no, nunca falta nada, siempre llegamos bien porque es también una forma de ser respetuosa con el público y es una forma de darle seguridad a los chicos, entonces la última semana el espectáculo ya está armado, se repasa, se alista, se ultiman detalles que son ajustar una costura, pulir algo que queda, pero no, no, ya está armado. Todo aceitado. Sí, armado ya está armado, lo que se hizo hasta ahora ya está. ¿Hace mucho ya que comenzaron los ensayos? La gala tiene más o menos un ensayo de dos meses, dos meses y medio, tres en el mejor momento, porque se inicia con los primeros movimientos en septiembre y para noviembre, finales de noviembre ya estamos estrenando. Este año fueron dos meses y medio, casi tres, casi, pero ese es más o menos el tiempo, es muy poquito el tiempo para todo lo que se ve. Sandra, más allá de que podemos decir desde hace un tiempo, gozando de la jubilación, pero no te podés desprender de esta iniciativa, de este proyecto. No, no, por supuesto que no, gozando de la jubilación sí, pero este proyecto es parte de lo que forma la pasión mía por el teatro, la música, la danza. ¿Cómo fue la elección del título? ¿Por qué se dio la elección del título para esta oportunidad? Era complicadito, los chicos no querían hacer de Tinkerbell. Ah, vino por ahí la mano. No, 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 es una broma que les hicimos el año pasado cuando preguntan, porque lo primero que pasa es que cuando termina la gala quinto ya pregunta, ¿qué hacemos el año que viene? Y a los chicos les habíamos dicho que hacíamos Tinkerbell. Era una broma, por supuesto, pero fue una decisión para cambiar las princesas, para terminar los finales o lo que fuere, y nos fuimos aparte al oriente, a una zona todavía no explorada, ¿no? Entonces estuvo bueno. Propuesta sale también del sexto año, en realidad nosotros nos pasamos la mitad del año haciendo propuestas, podríamos hacer esto, podríamos hacer esto otro, se podría agregar esto, se podría agregar esto otro, y creo que llegaron dos, tres al final de votación y Mulán fue la que tuvo más adherentes, entre, sí, uno o dos habíamos votado, pero Mulán fue la que ganó por mayoría. ¿Los chicos estos títulos ya lo tienen incorporado, lo tienen conocido o no? Particularmente en Mulán no, era la más desconocida, porque no es una princesa Disney, sino que pertenece al universo pero no comparte esas características, no hay un príncipe que venga a salvar nada, no hay nada, al contrario. Entonces era una leyenda, en realidad Mulán es una leyenda china, y nos fuimos un poquito a la base de la leyenda, la película, que se estrenó hace muy poquito en live action, nos fuimos a la peli de dibujitos animados, pero no, no es tan conocida, y eso está bueno porque les permitió y nos permitió guionar, rehacer y proponer otras ideas sobre esa historia que es popular en China, ¿no? Sandra, ¿cuántos chicos en escena? Casi 100, casi 100, como siempre, muchos chicos, muchos. ¿Y gente trabajando más allá de ustedes, temas vestuarios, maquillaje, también es mucha la gente que colabora, ¿no? Sí, este año tenemos un grupo técnico, de tres chicos, cuatro, tres chicos, que realmente se están poniendo al hombro todo lo que es técnico, concreción de las cosas que van haciendo, muy, muy bien están trabajando. Así que los actores, después tenemos los chicos de primer año que exploran, de qué se trata, y los de sexto que se ponen la mochila al hombro y, bueno, y presentan todos los años lo que presentan, ¿no? Al igual que en otras puestas en escena anteriores, ¿mantiene aquel costado de cuidado del medio ambiente, la utilización de materiales reciclados? Sí, sí, una de las características de la gala es el compromiso a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, Sostenible, que tiene la agenda mundial, y siempre tratamos de reciclar y reusar todo lo que hay a disposición, es por eso que esta gala se usó muchísimo cartón, siempre el colegio recicla telas, cosemos, hay gente que se sigue acercando para ayudar, y este año en particular, el año pasado trabajamos con nylon, este año las vedettes son las latas, las armaduras van a estar confeccionadas en lata, en latitas de gaseosa, latitas de cerveza, como forma de visibilizar también el cuidado del medio ambiente, el compromiso del colegio con las ciencias naturales y la línea de trabajo que tratamos de mantener, municipalidad, escuela, chicos, que se mantenga esa línea de trabajo nos parece muy importante y que no hay que perder de vista. ¿Día, horario para la puesta en escena? ¿Por ahora una función se mantiene? Cambiamos el día, ojo, porque hay muchos que dicen, estoy confundida, no, no, no. Ahora estamos sábado 30, con una función ya casi completa, así que hay que apurarse a hacer las últimas reservas, y si tira, como hicimos el año pasado, damos dos. Pero por ahora hay una, ocho y media, aquí. ¿Las entradas cómo se pueden adquirir? Cualquiera de los chicos de sexto año en el colegio, y las pueden llamar, los chicos se las alcanzan, es baratita, sale dos mil pesos. Bueno, la puesta en escena, confirmada hasta ahora, puede haber una segunda dependiendo del movimiento. Exactamente, posiblemente, pero por ahora hay una, y ya se está cotando. ¡Gracias!